¡Suscríbete! 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 no sabes de lo que hablas ¡Hombre, ya! En el año 1993, cuando no existían los gráficos, alguien dijo oye, me he vuelto muy loco, vamos a hacer un shooter con muchos gráficos así muy pasillero, sobre raíles pero si eso antes no existía, eso es de ahora ¡Eh, falacias! Antes no había juegos con gráficos eso te lo estás inventando todo tú y tiene unas escenas como veis ahí super bien hechas ahí, Luke Skywalker que dice, ¡ah, qué guapo está este planeta! ¡Me lo estoy pasando super bien! Aquí vamos a empezar el nivel de entrenamiento y bueno, tú perteneces a Rebelde, que era un grupo de chavales que luchaban contra el imperio, pero a veces también cantaban y hacían una música re chévere así, muy buena, y como veréis pues está todo muy bien recreado, muy inmersivo quiero decir, esto en el año 99 ¡Hostia! ¡Joder! Esto parece el 96 por lo menos esto en los 93 me están engañando, esto que clase de brujería changa es esta como veis pues es muy básico, ¿no? Bueno, 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 se va mucho ¡Ay, cómo puedo! Bueno, veis que tenemos ahí un límite de daño aunque va bajando, es un shooter sobre raíles en el que te regeneras en plan Wolverine, no me suena de nada no me suena de tiempos modernos, esa tendencia y luego también tienes hasta tres pilots, en aquella época tener tres pilots era la puta hostia bendita, ¡ah, la me he ido a tomar por culo! Claro, la gente llevaba Bollies Big tú llevabas un piloto y decían ¡Hostia, que ostentoso! Eso era como un Mont Blanc en aquella época Luego aquí ya viene la parte emocionante que es de disparar a cosas es un poco pues tú, tú dispara a las cosas y está muy bien la verdad porque disparas a bastantes cosas en cierto modo y me acabo de fostear eso está muy bien porque tiene pues eso, las explosiones tienen ahí unos FX cojonudos y y bueno pues ahora volver a empezar desde la misma sección no, desde el principio otra vez anda a tomar por culo juego mierda vamos a ver que nos encontramos con esta obra temporal de Game Boy Advance desde luego el apartado sonoro empieza bien empieza bien totalmente totalmente es 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 la perfecta recreación de un gitano con un teclado y una cabra homenajeando al puto John Williams ¿quién ha hecho esto? por favor bueno supongo que tiene sentido y bueno el juego va de que tú llevas el alcohol milenario y te van viniendo cosas a ti y las vas eliminando si te sale de los cojones que no tienes por qué porque es que tampoco te dan ellos a ti quiero decir tú puedes dejar que pasen de largo y como disparan a donde quieren no te disparan a ti no eran los pilotos más experimentados del imperio pues bueno pero como detalle pues tiene hay planetas ¿no? y demás es una puta pasada en ese aspecto la verdad así que que está muy bien de vez en cuando puedes tirar un misil que lo peta todo y es un juegazo de calidad por eso nos duele que no haya batalladas espaciales en el nuevo Battlefront porque se pueden hacer cosas como esta y en el año 97 apareció quizá el mejor juego de Star Wars que ha sido nunca parido por ningún estudio Masters of Teras Casi Teras Casi significa muchos gigas por ejemplo tengo 994 gigas de porno pero no es un Tera pues Teras Casi ya lo tenéis asimilado y bueno es un juego muy técnico que está muy bien además de ser una recreación o sea mira lo bien hecho que está Han Solo y todo en general ¿no? además el juego tiene combate con armas tiene unos combos infinitos pero a mí no me da miedo porque yo soy el puto Daigo pillo a Nacho en esto y le reviento es más no sé por qué Mary nunca ha hecho un puto torneo de Masters of Teras casi me ofende y bueno en las opciones podemos abortar el juego si queremos que es algo que deberían haber hecho los desarrolladores pero no quisieron empezamos por lo básico ¿en qué juegos habéis encontrado con que mientras elegís modo y todas esas mierdas haya una extraterrestre intentando seduciros mediante el uso de volteretas avanzadas? es como Tailandia pero las de esa raza seguramente tengan algo bastante peor que un pene ¿y de qué va este juego? pues a ver es bastante sencillito tú imagínate que te gustan Twisted Metal y las drogas de diseño y dices voy a combinar las dos cosas que me gustan con la tercera cosa que me gusta que es Star Wars y entonces la lías del carajo este lo bueno es que ahora no puede verme porque soy invisible entonces yo le estoy dando toda la mandanga que quiero lo que pasa que la vida le tarda en bajar la vida propiamente dicha los escenarios pues son pues eso son una locura porque además claro te empiezas a enfrentar con varios a la vez y el juego está muy bien diseñado la invisibilidad ha durado como unos tres cuartos de hora y bueno pues más o menos os habéis fijado que me están follando a hostias pero da igual porque la vida no le baja a nadie aquí esto no es como el wow lo mejor es que también si quiero puedo escalar edificios o sea es como Assassin's Creed pero con Star Wars o como Skyrim pero con con cosas también es muy está muy bien traído y puedes volver a pillar otra invisibilidad que te hace invisible totalmente y te pillas otra para ser más invisible todavía y entonces puedes disparar hasta que consigas que alguien se muera que normalmente se hace con derecho al desistimiento por suerte en el año 2012 llegó el auténtico juego revelación más espectacular que se haya hecho nunca de Star Wars Kinect Star Wars que nos permitía mover los brazos como putos locos en plan no sé si estoy luchando con un sable láser o estoy haciendo una cover de loco mía pero esto mola que te pasas tío y entonces claro te dicen los gestos que tienes que hacer y todo para que tú aprendas a ser un poco un Jedi en la vida real lo cual es muy útil y ojo que eso no es todo el juego no solo te enseña a participar en duelos de sable láser también a mover piedras usando tus poderes mentales de la fuerza lo cual está muy bien si eres un youtuber y tienes esbirros es más gracias a este juego y a ser youtuber yo he aprendido a usar mis poderes bastante bien en internet quítatelo todo bien pero otro laso eso es un vídeo de sasa grey y así no vale y que más da quiero sentirme poderoso joder pero lo mejor del maldito juego es que puedes hacer que los stormtroopers bailen covers de los jodidos villas people y joder es maravilloso es simplemente perfecto porque en ningún otro juego de star wars puedes hacer estas mierdas y además te lo aprendes bien y esto luego te vas de fiesta con tu camiseta de rejilla y lo petas a donde vayas y Darth Vader también el cabrón tiene asma y su cara parece una puta patata corroída pero fijaos en como baila es una maravilla es una maldita maravilla y veis esto es lo que a mi me indigna que me quiten las batallas espaciales me da igual pueden acabar siendo una mierda como en los juegos que he mostrado pero que me quiten el baile eso siempre va a ser divertido joder y por eso la gente que usa la expresión que me quiten lo bailao es tonta feliz 4 de mayo y por eso la gente va a ser divertido